Bien, pues en este vídeo vamos a hablar sobre Tauro, que tiene residencia en la segunda casa y es la primera energía que nos da la conexión con la Tierra. Entonces esta energía está representada por el planeta Venus, que en la mitología griega es Afrodita, diosa de la belleza, la sensualidad, el amor y el placer. Entonces Tauro es la energía que viene después de Aries, después del inicio, después del nacimiento y por eso en Tauro conectamos con la nutrición y con los recursos que tenemos para sobrevivir en este planeta. Entonces son los recursos que nos da la Tierra para poder vivir y para poder generar abundancia. Entonces Tauro nos conecta mucho con el apreciar, con el disfrutar lo que nos ofrece nuestra Tierra para poder sobrevivir y nos enseña a darle valor a eso, a darle valor a nuestra propia vida. Entonces también nos ayuda a comprender cómo cuando valoramos y agradecemos, esa energía trae más abundancia y trae más recursos. Tauro también es la energía que le pone cuerpo, que le da forma a nuestros deseos, a nuestra capacidad de sentir el deseo y nos ayuda a percibir el mundo a través de nuestros cinco sentidos. Y como Tauro nos habla de dar valor, también lo asociamos con la economía y con nuestra capacidad de generar recursos, de generar nuestros propios recursos. Y por eso la Casa 2 en Astrología se conoce como la Casa de Nuestros Recursos y de nuestras herramientas para sobrevivir y para poder manejarnos en esta encarnación y generar abundancia. Y por eso Tauro también se asocia con la economía, porque hoy en día necesitamos economía para sobrevivir. Así que para comprender de qué manera vivimos la energía de Tauro, necesitamos conectar con el deseo, con nuestro cuerpo, con la sensualidad, con el gozo, el disfrute, la belleza. ¿Y qué es lo que nos hace disfrutar de verdad? Y a través de ver en qué casa se encuentra Tauro, vamos a ver cuál es el área de nuestra vida donde más vamos a gozar, donde vamos a experimentar esa energía de disfrute y donde tenemos la oportunidad de generar mucha abundancia. También necesitamos observar si tenemos algún planeta en nuestra Casa 2, ya que eso nos hablará de herramientas que traemos para activar, para así poder generar recursos o temas que tenemos que integrar y trabajar para poder generarlos. También prestar atención a cuál es el signo que inicia la Casa 2 en nuestra Carta Astral, porque eso nos hablará de la energía que nos va a ayudar a crear abundancia en nuestra vida y de las herramientas que disponemos para vivir en esta encarnación. Entonces, como resumen, para poder comprender esta energía Tauro y ver de qué manera la vivimos en nuestra Carta, primero hemos de prestar atención a si tenemos planetas en nuestra Casa 2. Si no tenemos planetas, no pasa nada, no significa para nada que no tengamos recursos para generar abundancia, así que no os frustréis por eso, porque también hemos de tener en cuenta cuál es el signo que entra por nuestra Casa 2, que inicia nuestra Casa 2, porque eso también nos marca de qué manera podemos generar recursos o abundancia en esta encarnación. Y tercero, ver cuál es la Casa en nuestra Carta que es iniciada por Tauro, en qué zona de nuestra Carta Astral se encuentra Tauro, así como también dónde se encuentra Venus en nuestra Carta, que va a ser quien nos ayude a disfrutar y a trabajar la energía del amor, de disfrute y de abundancia. Así que tenemos que tener estas cuatro cositas en cuenta a la hora de saber de qué manera vamos a vivir la abundancia, el disfrute, el deseo, el placer y la sensualidad. El segundo sistema es el sistema muscular, donde las palabras claves que encontramos en él son impotencia y desvalorización, como las grandes referentes de este sistema. El sistema muscular lo forman unos 600 músculos divididos en tres tipos, los músculos esqueléticos que se unen al hueso y están implicados en el movimiento voluntario. Los músculos lisos, que se encuentran en los órganos, como el intestino y el estómago, y permiten el desplazamiento de las sustancias. Otro grupo es el músculo cardíaco, que permiten el transporte de la sangre mediante el movimiento o el bombeo del corazón. El tejido muscular posee varias funciones, como el movimiento, la estabilidad del cuerpo, la regulación del volumen de los órganos, la generación del calor. Y hay tres tipos de músculo. El estriado, que es el músculo voluntario, que es el músculo del esqueleto, fuerza, movimiento, siempre voluntario, ¿sí? Y es el mantenimiento de la postura, extensible, retráctil, elástico, muy irrigado, y siempre está bajo las órdenes de quién, del sistema nervioso central. Después tenemos al liso, que es el involuntario, que es los músculos de los órganos internos, movimientos no voluntarios de las vísceras, de los vasos, de la vejiga, todo del útero también, todo bajo el control del sistema nervioso autónomo, que es el involuntario. Y movimientos automáticos, que funcionan por sí mismos, que es el músculo cardíaco. Los conflictos que podemos estar relacionando con este sistema son conflictos de impotencia, de desvalorización en el esfuerzo, en el movimiento dinámico, ¿no? Hay un conflicto de ser receptor de la estructura. ¿De qué estructura? De la estructura emocional de la persona. Porque la emoción es una energía y el músculo sería la estructura. Entonces, cuando la enfermedad incluye potencia, remordimiento o lamentos, es porque la orden del cerebro al músculo no fue detenida. Y la única solución, ¿cuál es? Que encuentra el cuerpo es afectar al músculo. La médula, la médula espinal, es la que nos hace de puente entre ¿quién? Entre el cerebro y los músculos. Lisos o estriados. Voluntarios o involuntarios. Recogiendo y llevando, ¿qué? Los estímulos provenientes de estos últimos hacia el cerebro. Una vez allí, ¿qué pasa? Esta información se procesa y se envía de regreso por la médula espinal. Y la respuesta que deben desencadenar los músculos, ya sean voluntarios, que serían a través del tono o de la ejecución de un movimiento determinado, o el músculo liso, para generar que una función específica en el órgano en cuestión. Todo este proceso se ve influenciado de forma directa por las emociones. Y ésta también determinan que la respuesta que van a pedir al músculo o al órgano. Este es un sistema muy amplio, por lo cual a tener en cuenta son las palabras claves, que recordémosla, que son impotencia y desvalorización. Chequeemos a partir de ahí si estos sentimientos, estas emociones, mejor dicho, me están atravesando, ver si yo tengo afectado a algún músculo para ir asociándolo. Recuerden que son pequeños tips, pequeñas pautas de los conflictos que pueden estar asociados a enfermedades o síntomas que puedan tener. Esto es una base para después, como siempre les digo, ir asociando a los diferentes aspectos de todo lo que vivimos. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Karina y, bueno, bienvenidos a este segundo encuentro, nuestro segundo sistema que vamos a trabajar hoy, integrando toda esta información astrológica, biológica, y ahora nos toca, ¿no?, integrar todo esto, hacerlo personal, hacerlo individual, buscar dentro nuestro, en esta alquimia única que somos, cómo engranamos este sistema, este segundo sistema. Ya tenemos el primer, el sistema ariano completamente armado, engranado, en sus cuatro formas. Nos queda ahora comenzar con el segundo sistema, el sistema de Tauro. Como les dije, lo explico en casa dos, o desde este lugar de segunda casa, porque es la energía taurina y porque le tenemos que dar un orden para que se entienda, pero lo primero que tenemos que hacer es en nuestra carta astral buscar dónde, en qué casa tenemos la energía de Tauro, que es la casa que sigue a Aries, ¿no? Entonces, donde tengamos Aries en la casa siguiente es Tauro. Pero mírenlo en la carta astral o que alguien que sepa astrología se los pueda explicar. Entonces, vamos a comenzar a integrar ahora lo que es la energía taurina como constelación con un concepto de tiempo-espacio, espacio de tierra, en un sistema que va a ser el muscular y buscando el vínculo. Ahora bien, venimos hablando que la energía ariana, cuando hablamos en el otro sistema, es la energía de inicio, de impulso, la energía que se pone en movimiento, el que inicia este sistema en sus doce expresiones de la energía. Cuando esta energía impulsa, llega un momento que se frena y que se empieza a estabilizar o que se empieza a plasmar o a darle materia y es la energía de Tauro. Esta es la energía de nuestro segundo sistema, del sistema taurino. Entonces, Tauro lo empieza a ubicar en su casa, en la casa en la que esté, en la primera cuadrícula. Es la energía de Tauro. ¿Y Tauro qué es? Es esto que hablamos. Tauro es darle materia, es darle forma, es frenar esta energía y plantarla en un lugar. Para esto se necesita mucha potencia para frenar, ¿no? Esa energía que viene en movimiento, ariana, y empezar a conectarse con los sentidos, con el gusto, con el tacto, con el oler, con el desgustar, con los placeres. Está regido, acordémonos, de Venus, o por Venus, por esta diosa del amor, ¿no? Por este planeta venusino que nos conecta con esto, con la sensualidad, con los placeres, con lo que queremos valorar y también con la generación de este valor, o sea, de los recursos. Cómo generamos los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, en mi carta astral, recuerden que lo primero que hacemos cuando empezamos un sistema nuevo de estos doce es buscar entonces en qué casa encuentro la constelación, en este caso, está acá. Y en qué casa yo encuentre esta forma taurina de dar resistencia al sistema, de dar potencia, de asentarse, me va a mostrar en qué teatro de mi vida yo manifiesto mejor, ¿no? Toda esta cuestión, toda esta cuestión y también le doy valor y también en cuál de estas casas genero mejor o de qué forma genero mejor los recursos. De qué forma también lo vamos a ver donde esté ubicado Venus, que es su regente. Cómo voy a manifestar esa energía taurina, busco Venus, dónde está ubicado, en qué constelación y nos va a dar todo lo que es el perfume. Entonces, ubicando a Tauro en su casa y Venus, en qué constelación, en qué casa está, nos va a ir dando el perfume de la forma en que yo materializo, en la forma en que yo genero los recursos, en la forma en que yo doy valor a las cosas, en la forma en que yo plasmo, asiento, materializo, le doy tierra a esta energía que venía en movimiento, a este proyecto que gesté o a esto que generé o a esto que inicié, cómo le voy dando tierra, a esta primera tierra. Una vez ubicada nuestra Tauro en la carta astral y su regente, vamos a empezar a relacionarlo ahora con el sistema biológico. Como yo les digo siempre, todo sistema o toda energía necesita un sistema biológico para expresarse. La expresión de este sistema es el sistema muscular, es el sistema de ese Tauro que tiene resistencia física, que se planta, que planta la energía, que la pone en un lugar y empieza a disfrutar. Empieza a disfrutar de su lugar, empieza a disfrutar de su entorno, empieza a rodearse o a reconocer lo que le interesa, lo que valora, lo que no valora. Este es el torito en la pradera, esta es la energía taurina. Y esto es el sistema, el sistema biológico es el sistema muscular, es esta resistencia, esta potencia física de poder plasmar o asentar. El sistema muscular, ya sabemos, está formado por todos los músculos y tendones, músculos lisos, no importa la explicación biológica, sino que ustedes comprendan que necesito una potencia muscular fuerte para yo realizar estos proyectos que venía impulsando. Necesito mi potencia, necesito mi musculatura y que necesite mi musculatura no quiere decir que tenga que ser grandota y tiene una enorme musculatura, sino que una buena expresión de mi musculatura en mi biología. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces empezamos a buscar todas las expresiones inarmónicas, taurinas y del sistema muscular o en positivo, reconociendo cómo genero yo mi potencia, cómo me vinculo con esto de generar recursos o qué me impide a mí generar recursos, qué expresa mi biología si tengo alguna cuestión en tendones, en músculos. Si tengo en la parte psíquica empiezo a buscar todo lo que es energía de desvalorización, energía de falta de potencia, de impotencia, esas personas que no terminan plasmando lo que quieren porque la desvalorización es tan grande que sienten que no tienen ni la potencia para realizarlo ni se sienten con el valor suficiente para lograr un objetivo deseable. Entonces, buscamos ese perfume psíquico, buscamos ese perfume físico y empezamos a asociar, ¿no? Bueno, que esto es Tauro, esto es Venus, esto es el sistema muscular, lo necesito para darle potencia a lo que quiero generar, lo necesito para mostrar mi valor, mi valía, mi valentía, lo necesito para relacionarme con la valoración también del entorno. Y ahora sí, teniendo todo este panorama, empiezo a unir quién es la persona de mi familia, nuevamente es un familiar, vivo o no vivo, en este plano o no, que me demuestra todo este perfume que estoy describiendo, en positivo, en negativo, en equilibrio, en desequilibrio, que es una persona que puede generar o no, o una persona que siempre se queda en la impotencia o en la incapacidad de poder plasmar en tierra lo que quiere realizar, ¿no? De poder darle tierra a esa materia. ¿Quién es el vínculo familiar que a mí me representa toda esta energía, ¿no? Recuerden, puede ser alguien en positivo, alguien que yo, que me represente o me espeje un enorme movimiento en cuanto a esto, ¿no? Una energía taurina bien expresada o una energía taurina mal expresada, que en una energía taurina mal expresada hablamos de, de, por ahí un vínculo rutinario o alguien que acumula, acumula, acumula y no, que tiene muchas cosas materiales, muchas cosas materiales porque sí, por las dudas, por si acaso, o estas personas que, como les dije, que siempre están pudiendo plasmar lo que quieren realizar. ¿Quién es ese familiar? ¿Quién lo representa? Entonces, nuevamente acá ponemos a alguien de la familia, un familiar y acá el sistema muscular. Para ir ahora a buscar en espacio-tiempo, espacio ya dijimos que era el elemento que se relacionaba, entonces en Tauro el elemento relacional es la tierra y es la tierra fija, es la tierra que estabiliza. Mismo perfume. Ahora, ¿en qué tiempo yo estoy viviendo? Que quizás es la pregunta más complicada de nuestros doce sistemas y de la que nadie puede responder. Solamente nosotros podemos buscar en qué momento a mí se me expresa, se está expresando esta energía. ¿Estoy expresándola? ¿Estoy experimentándola? ¿Estoy integrando mi energía taurina o estoy trascendiendo ya un proceso para iniciar otro? ¿No? ¿En qué etapa estoy yo en tiempo con respecto a este proceso, ¿no? a este proceso individual y único que hace que terminemos de cerrar esa ratita en su segunda expresión en los doce sistemas? Tiempo y un familiar son las dos tareas por ahí más no sé si complicadas, pero más de que atañen quizás mayor responsabilidad individual en buscar y en poder ser honesto con esta energía. ¿Dónde estoy expresando yo? Recuerden que cuando hablamos de esta energía el concepto es dinámico y yo puedo hoy estar en una etapa de experimentación de mi energía taurina, pero dentro de tres años no, o dentro de un año no. por eso es tan personal es tan individual es tan único y es entrando a ese lugar donde solo ustedes pueden entrar que van a poder conectarse con ese vínculo obteniendo esta información integrada y ese tiempo en el que yo estoy viviendo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias.